Dados los horarios de nuestros vuelos nos permitieron hacer el e-check-in y la t-check-out, lo cual nos ayudó mucho e hizo nuestra estadía más placentera. Especial agradecimiento a Yanis de recepción quien fue muy amable y nos ayudó en todos nuestros requerimientos. No me gustó nada muy mala atención, la reserva que hicimos no tenía nada que ver con lo que nos dieron. Llegamos y la habitación que habían reservado para nosotros se la dieron a otra pareja. Nos dieron la llave y al entrar nos encontramos con una chica que salía de la ducha y asustada nos gritó. La decoración de todo el hotel, muy digna de París, la habitación muy acogedora y bonita. La vista a la Torre Eiffel era espectacular en las noches, muy cerca a todo, restaurantes, tiendas y la Torre Eiffel, el personal de recepción muy atento y amable. Llegamos muy cansados al hotel y al realizar el check-in nos trataron muy mal, de manera soberbia. Cabe aclarar que no manejamos muy bien el inglés, ni menos el francés, pero con todo el mundo nos hemos hecho entender, menos con el personal de este hotel, que parecía que no quería. Panadería excelente, limpieza perfecta, comodidad y tranquilidad en la habitación, que es pequeña pero agradable. No incluye desayuno pero saliendo en la esquina hay una panadería buenísima con croissants, pasteles y cafés buenísimos. Habitación pequeña respecto al precio pagado desayuno de 15 euros caro, y el comedor es muy pequeño enganchado al ascensor, y con pocas mesas faltó más detalle en la limpieza, no cambiaban los vasos de baño ni las sábanas en general. El hotel dispone de un espacio ajustado, y es poco amplio en red.